Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, Abinader está presentando al país un panorama diferente a la realidad de la economía de República Dominicana. Así lo aprecia el partido Fuerza del Pueblo, quien dice que Abinader le mintió a República Dominicana sobre el comportamiento de la economía de este país. Que Abinader mintió, eso están diciendo los de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo está diciendo que Abinader le habló mentira, que le habló mentira a este pueblo cuando se refirió a la economía del país. Que Abinader está presentando una bonanza de la economía de República Dominicana que solo existe en la mente de Abinader. Vamos a ver lo que dice Daniel Toribio, quien es el vocero del equipo económico del partido de Leonel Fernández. La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo desea precisar que muchas de las informaciones proporcionadas por el presidente Luis Abinader en su conferencia de prensa del 15 de enero de este año no reflejan adecuadamente la realidad económica de la República Dominicana. No es nuevo, hace más de una década, que nuestra economía se ha considerado de ingresos medios. Lo que sí es nuevo y preocupante es que con los resultados actuales nos hayan llevado de competir con Panamá por el más alto nivel de crecimiento de la región a registrar un crecimiento inferior al de todos los países centroamericanos. Es notable la reciente desaceleración económica que hemos experimentado, de un crecimiento del 12.3% en el año 2021, a una caída del 4.9% en el 2022, y a menos de un 2.5% en el año pasado. Este nivel de crecimiento es comparable solo con periodos de grandes crisis que ha tenido el país, como fueron las de los años 2003, 2009 y 2020. En sus declaraciones, el presidente destacó un aumento en la generación de empleo, citando 224.497 nuevos empleos desde septiembre del 2022 a septiembre del 2023, de los cuales el 74%, decía él, es decir, 164.468 eran empleos formales. Sin embargo, estos datos contrastan con los informados por la Tesorería de la Seguridad Social, que registra solo 21.266 nuevos cotizantes, es decir, empleos formalizados, es decir, 143.202 menos de los que mencionó el presidente. El presidente informó que la inflación del año pasado fue de 3.57%, permitió mencionar que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas que constituyen el mayor componente en la canasta básica de los más pobres fue de más de un 6%. Con respecto a la reducción de pobreza, el presidente sobredimensionó este dato al compararlo solo con el año pasado y no con el periodo anterior a su gobierno, sin considerar además el cambio en la metodología del cálculo que ellos han hecho. Pero es importante destacar que el ingreso laboral promedio mensual de los dominicanos no alcanza para cubrir el 81% de la canasta básica familiar, obligando a la mayoría a endeudarse para comer u omitir alguna de las comidas. En lo referente a las exportaciones, señaló que el valor absoluto de las exportaciones totales de enero a noviembre de este año alcanzó los 11.019 millones de dólares, pero no mencionó, y eso era importante, que en comparación con el año pasado las exportaciones disminuyeron en 462 millones de dólares. El presidente también habló de una política expansiva del Banco Central, pero tampoco mencionó que esta no logró bajar las tasas activas ponderadas que en diciembre del 2023 fueron más altas que las de diciembre del 2022, lo que implica que la gente está pagando más por los préstamos. En adición, esta política expansiva está presionando la tasa de cambio. Además, el presidente destacó las altas reservas del Banco Central, pero no aclaró que esto es resultado del sobreendeudamiento del gobierno dominicano que actualmente supera los 26.000 millones de dólares. Finalmente, mencionó un déficit fiscal menor al estimado, pero sería pertinente explicar por qué, si esto es así, el gobierno tuvo que recurrir a préstamos de los contribuyentes comprometiendo ingresos futuros de otros periodos gubernamentales. Muchas gracias. Bueno, señores, el panorama es diferente. Entonces, dice el PLD, que es un panorama muy diferente el de la economía dominicana al que está presentando el gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona, que es muy diferente la realidad a lo planteado por el presidente de la República. Gracias.